Nos vamos ahora con una situación para un deportista complicada, el caso de retirarse, el caso de Yacer Corona, este jugador que, bueno, pues al final del día decide retirarse, colgar los botines, como se decía en antaño, después de una trayectoria interesante, cruzando por varios equipos y está aquí lo que es su Twitter, dando a conocer que, bueno, hace tiempo que intentó escribirle esa carta y, bueno, pues al final del día decía gracias, gracias a la afición. Así que hoy, después de tanto tiempo, por fin he logrado sentarme a escribir y solo me sale decir gracias.